En un lugar con la riqueza arqueológica del enclave del Maristán... ...cualquier actuación sobre el suelo debe ser no destructiva. Esta limitación nos ha conducido al empleo de técnicas no destructivas. Ya desde los estudios geotécnicos previos a la obra, realizados a través de métodos geoeléctricos... ...hasta la mejora de la capacidad aportante del terreno... ...donde se ha optado por la inyección de resinas de poliuretano bajo las estructuras. Mediante esta técnica, con la inyección en varios niveles... ...hemos conseguido que un material que se puede eliminar de forma muy sencilla... ...en futuras prospecciones, rellene todos los huecos existentes hasta una profundidad de 5 metros. ...en un terreno generado por sucesivos rellenos antrópicos... ...desde la cota natural del valle del río Barro.